Mira, ahí hay un ligero empujón, ¿no? Hay un toquecito cuando se viene cayendo, ¿no? Sí, cuando se viene cayendo... Ahora, al haber ese empujón, Alejandro no va a intervenir el VAR, porque es criterio del árbitro, y el árbitro en primera instancia cree que ese desplazamiento es suficiente para marcar la... Pero además, si el VAR entiende que está bien sancionado, ya está. Bueno, le va a pegar, ya no sé, la gran chance para el zurdo de duplicar diferencia, de darle tranquilidad al equipo del Guacil, da la orden el árbitro, va Januzay, le pega... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad! Le rompió las manos al portero Badía, el número 11, Andan Januzay. Marca el 2 a 0 para la Real Sociedad, que duplica diferencia, tranquilidad y alegría en el Martínez Valero. Gana la visita, ahora 2 a 0.